Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi vídeo más de 7 Delicings Grand Cross He estado a punto de no decir este nombre, me cuesta muchísimo volver a la rutina después de tantísimo tiempo Insisto, vuelven los vídeos de este juegazo, porque a pesar de que tengo mis problemitas Pues obviamente es el mejor juego que podemos jugar en un teléfono móvil, por lo menos bajo mi punto de vista Tendréis también otro videíto en el cual os comentaré los motivos reales por los que he vuelto a Grand Cross Que sé que hay muchísima gente que estará ahí con la salsita, ¿qué tal? Que por cierto, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el recibimiento Me intenté currar bastante lo que fue el vídeo de la vuelta a Grand Cross Al final no quería hacer simplemente un vídeo diciendo, bueno, os voy a traer contenido y esto es lo que sale mañana No, quería currármelo un poquito y a pesar de que lo que más me curré fueron literalmente los primeros 20-30 segundos del vídeo Estoy bastante contento y agradezco muchísimo que os gustase Así que, de verdad, muchas gracias por seguir apoyando el contenido a pesar de haber estado tanto tiempo fuera Y un placer teneros por aquí hoy, vamos a hacer un showcase de mi cuenta de cómo está actualmente Que sinceramente, ni yo lo tengo claro, porque obviamente sabéis que llevaba bastante tiempo sin jugar Y hay algunas de estas unidades que ni siquiera me las saqué yo De hecho, como sabréis, Ludo Margaret la sacó, bueno, la saqué La sacó Carrie cuando estaba cuidando de mi cuenta, que ya sabéis que Carrie durante X tiempo estuvo cuidando de mi cuenta Cuando yo no estaba motivado para seguir Y bueno, sacó a este personaje, me dijo, oye, ¿qué haces? Está rotísimo ¿Te la saco o no te la saco? Yo le dije, sácame lo que tú quieras, bebé La sacó y aquí la tenemos Así que estoy bastante contento de contar con este personaje porque la verdad es que es una auténtica bestia Y por aquí también tenemos una de las últimas incorporaciones He tirado 900 diamantes a King Sinceramente, no sé si es una muy buena idea, teniendo en cuenta de que mañana llega el nuevo Meliodas El Meliodas morado este Pero la verdad es que me calenté bastante tirando al King Y me quedé más o menos por aquí, sobre los 700 diamantes tirados Tenía por farmear las torres de desafío Tenían por farmear también alguna parte de la historia Y dije, va, ¿por qué no? Vamos a intentarlo y vamos a sacar a este King y vamos a llegar a los 900 Para no haber tirado a la basura esas 700 gemas que había tirado hasta el momento Sin embargo, no fueron a la basura, ni muchísimo menos De hecho, os comentaré durante el vídeo de hoy Que he conseguido algunos dupes de algunos personajes festival durante esta celebración Así que, sin más, vamos a echarle un ojo a las unidades más interesantes Como por ejemplo, Ludo Margaret, como estaréis viendo por aquí Que creo que está uno de seis Un personaje algo pocho, teniendo en cuenta lo importante que es Espero en algún momento poder sacarle dupesillos Obviamente, también los podríamos sacar de la tienda de monedas Pero de ahí, de hecho, seguramente saque a uno de los personajes Que me faltan y que más tengo ganas de sacar Luego tendríamos al van 3 de 6 En este festival me ha salido un dupe ¡Muchas gracias, Moicun! Por esos 10 mesazos, muchas, muchas gracias Que por cierto Un segundo Suerte mañana con los Sammons Muchas gracias, Moicun Por esos 10 mesazos, tío Muchas gracias por ese pedazo de Prime Estoy grabando este videíto en directo Ya no me puedo esconder, ¿no? Así que ya sabéis, pasos por los directos Que los tenéis abajo en la descripción Y hoy, seguramente, que sea cuando habéis visto este vídeo Pues estaré sumoneando O me pondré a sumonear en algún momento Así que no os olvidéis Seguir mi canal de Twitch Que ahí hago directos todos los días Y a partir de ahora, pues bueno Va a haber bastante más Gran Cross De lo que habría reconocido En las últimas semanas, ¿no? Así que sin más Van 3 de 6 Me salió un dupe durante la celebración Este Arturo también me salió uno Y luego tendríamos por aquí Al Meliodas Modas Alto 3 de 6 En su momento Quise centrarme 100% En este personaje Y me lo curré Una auténtica barbaridad Le compré todas las skins Si no recuerdo mal De forma free to play Lo cual me enorgullece Porque ya sabéis que a este juego Le he metido mucha pasta Pero ya ha llegado un punto En el que tenemos que relajarnos Y ya estamos totalmente calmados Y sin meterle Ni un solo euro al jueguito ¿Cuánto duraremos? Esperemos que muchísimo Así que le seguiremos dando caña El equipo de los mandamientos Siempre ha sido el equipo Que más me ha gustado El que más puedes variar El que puedes hacer cosas más chulas Y realmente espero chetarlo Lo máximo posible De cara a futuras actualizaciones Así que seguiremos viendo por aquí Pasamos con Escanor The One 5 de 6 También me ha salido un dupe Durante esta celebración Bastante jugoso Luego King Alitas 6 de 6 No sé por qué Este personaje me ha salido Una auténtica barbaridad Si no recuerdo mal Tiré los 900 diamantes En su banner Y me salió como 3 o 4 de 6 Fue una auténtica barbaridad Y al final ha resultado ser El personaje festival Más inútil Viene bien Para algunas cosas Pero en general Es bastante pochito Luego tendríamos a Sariel 4 de 6 Tarmiel 1 de 6 Bastante pocho Uno de los personajes Más interesantes Sobre todo cualquier personaje Que sea capaz de poner las gracias Es muy interesante Tener los 6 de 6 Ludociel Que está muy gordo Elisabeth Diosa 2 de 6 Y luego por aquí Pues bueno Ya empezamos con personajes Algo más pochitos Porque son los que tengo subidos A nivel 90 Que de hecho Como estaréis viendo por aquí No todos los personajes Los tengo subidos a nivel 90 Y es que llegado a ese punto Ya no le estaba dando Tantísima caña al juego Bajamos un poquito más por aquí La mayoría de estos personajes Están 6 de 6 Todos los también Los tiene curve Eso es totalmente cierto Y aquí como os había mencionado Tenemos la última incorporación Este King a lotas Que la verdad es que Después de haberlo probado En la torre de desafíos Ha sido una completa maravilla Está súper roto Y sobre todo Lo más chulo Son sus habilidades De verdad que me parecen Súper chulas Estéticamente Y obviamente Súper agradecido De haberlo sacado Porque en su momento Pues bueno Me habría dolido bastante No haber tenido al personaje Después de haberle tirado Esos 700 diamantes ¿No? Luego bueno He subido a los personajes Que en su momento Me dijeron que eran buenos Para el pájaro Que no me lo he hecho Ni una sola vez De hecho seguramente Tengáis un vídeo En el primer try Contra el pajarito Seguramente pida ayuda A alguno de mis colegas Para que me Me ejemplifiquen Como va y todo lo demás Pero tengo entendido Que este personaje Te facilita muchísimo La vida en el polluelo Así que Le daremos caña Y ya en su momento La subí al 90 Con todo el Super Awakened Así que vamos Totalmente preparados Y luego Bajando un poquito más Empezamos ya a ver Personajes de colaboraciones En particular Kyo Que también me han dicho Que en este tiempo En el cual no he estado jugando La reliquia Del personaje Lo ha convertido En uno de los personajes Más tochos del juego Y os voy a contar Una historia Bastante curiosa Sobre este personaje Y sobre su reliquia Porque tuve un gran problema Con esto Precisamente Durante la colaboración De De KOF De King of Fighters De la segunda colaboración De Seven Dead Sea Grand Cross Con este juego Dije va Voy a jugar Ya había decidido Que iba a volver a jugar Etcétera Y voy a currarme el evento Voy a hacerlo bien Farmeé Absolutamente Todo Absolutamente Todo Sobre las reliquias De este personaje ¿Cuál fue el problema? Que por lo visto Perdías los materiales Si no la crafteabas Llegado el momento Esto me ha parecido Bastante mal Supongo que es culpa mía Obviamente Yo estos materiales Los tenía Los farmeé Lo único que no sabía Que había que craftear Los ítems Y los perdí Así que a día de hoy Tengo un Kyo Bastante inútil Entiendo que Lo mismo Con el resto de los personajes Que sin la reliquia Pues Quedan bastante pochos Así que Pues bueno Espero que en algún momento Vuelva ese evento de KOF Y podamos volver a farmearlos Porque sin duda Me ha dado bastante rabia Sobre todo Teniendo en cuenta Que lo farmeé Porque aquí tenemos Todos los personajes de KOF Me hacía ilusión Tenerlos Obviamente también Todos los personajes De Stranger Things Todos los personajes De De Red Zero Al final tengo Todo lo de todas Las colaboraciones Y eso me hace muy feliz Y yo creo que le sube Bastante lo que sería El valor a la cuenta Y por último Pues bueno A pesar de que aquí Ya veis personajes Bastante más pochitos He sacado recientemente A la Brunilda ¿Brunilda se llamaba esta? Que tengo también entendido Que es muy fuerte Para el Para el pollo Así que es de los personajes Que me estoy subiendo también Y el resto de personajes Pues bueno Como veis Los que saqué últimamente Cuando ya no me estaba interesando Tantísimo jugar al juego Estaba un poquito más cansado Los dos últimos personajes De KOF Que también los sacamos Y bueno El Meliodas Que si no recuerdo mal Lo regalaron Así que Está bien Estos son los personajes Que me faltan De todos los que me faltan Al que más echo de menos Es a este Celdris Me flipa Celdris Y sobre todo lo quería Porque quería jugar El team de mandamientos Pero al final Pues bueno No lo saqué Así como la Roxy ¿Cuál era la Roxy Que más ilusión me hacía sacar? La de verano Estaba de locos Creo que era esta La de verano Es que estéticamente Es una auténtica preciosidad Y luego la de Halloween También estaba chulísima Pero bueno Ya los iremos sacando También obviamente Pues bueno ¿Qué podríamos echar en falta? Personajes buenos ¿No? Qusack ¿Qusack? Se llama Qusack No Qusack La Lidia de Navidad Este personaje Que no me acuerdo Tampoco como se llama Que es de los de Magelda De los de Ragnarok Que está también Súper súper fuerte Pero bueno Personajes que iremos sacando Poco a poco Y con la calma No tenemos ningún tipo de prisa Le haremos toda la caña A partir de ahora Insisto A partir de ahora Volvemos con el contenido De Seven of the Sign and Cross Y volvemos con un montón de caña Para los próximos eventos Y los próximos personajes Así que nada más Hasta aquí el show Que es de mi cuenta Pequeñitos Sin más Os he enseñado los personajes Más importantes Mis últimas adquisiciones Y a partir de mañana Pues a volver a sumonear Y a volver a intentar sacar A los personajes En el primer multi Que sería un muy buen detalle Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven of the Sign and Cross Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!